¡Suscríbete al canal! ¿Ves qué hace este tipo de obras? Sí, espectáculos musicales. Ya venimos de Frank y Teme Musical, ahora con Cumbres Borrascosas, Ópera Rock. Sí, la verdad no se hace en Córdoba este tipo de espectáculos. A mí me parece que está bueno, digamos, porque ayuda a la gente joven. Hay mucho talento en Córdoba, cantantes, bailarines y actores. Y bueno, yo quiero darles la oportunidad. Bueno, ¿vos estudiaste dónde, Hernán? ¿En Buenos Aires? Yo he hecho cursos con Pepe Sibreán, he estado en el Teatro Colón. A mí me gusta mucho la religión de ópera. Y siendo que Córdoba le falta, como siempre digo, le falta glamour. Pues lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Le falta glamour, le falta esa cosa que estamos acostumbrados a ver en televisión cuando se estrena una obra, cuando se estrena una película, cuando hay grandes espectáculos en la cual tiene mucha participación la gente de prensa, tiene una atención muy especial. Por supuesto. La gente con grandes vestidos, con todo glamour, la palabra justa diste vos, ¿no? Que se necesita para ese tipo de espectáculos. Y creo que es lo que va a ayudar justamente a publicitar este tipo de espectáculos y el tipo de talento que yo quiero. De primer nivel. Exacto. Bueno. Sí, después críticamente lo decía el público. Sí, por eso es otra cosa, ¿no? Pero un espectáculo así creo que merece que la gente vaya de semana. Quiero invitarte justamente a la BAM Premier. Ay, pero muchas gracias. ¿Eh? A la BAM Premier en Villagú. Vamos a mostrar, Dani, ¿sí? ¿Dónde se realiza la BAM Premier? En Villagú, mañana jueves a partir de las 21 horas. Bárbaro. Están todos invitados de eventos sin cargo. Entradas sin cargo. Exacto. ¿Por qué no aprovecharlo? Entonces un espectáculo... Se hace un adelanto de la obra con músicos en vivo, todos cordobeses. Bueno, contanos eso. ¿Cómo fue? La música original. La música original de Fernando Israelevich. Una banda en rock en vivo. Tanto mañana en la BAM Premier como el estreno que es la semana siguiente en el Teatro Comedia. Sí. Ocho chicos, cantantes, que salieron todos de un casting, un casting maravilloso, y que a mí me sirven para ver gente. Yo tengo proyectos hasta el 2011, acá en Córdoba, de ese tipo de espectáculos, musical. Qué bueno encontrar este tipo de valores en Córdoba. Porque yo te estábamos hablando que has venido con dos de los integrantes. Con los dos protagonistas. Sí. Acá que en la foto se los puede ver perfectamente. Sí, Photoshop. Los encontraste porque, bueno, participaron del casting, pero ya habías averiguado sobre ellos. En el caso de Cristian, yo a Cristian lo vi haciendo Zapping, y justo a Canal 10, en un festival en el verano. Festival de folclore. Yo lo quiero a él. Entonces me puse en, bueno, tratando de contactarlo y todo, lo pude contactar. Se presentó al casting, quedó. Con el caso de Tamara, yo ya había laburado con ella en Frankenstein, el otro espectáculo. Sí, mirá Tamara, ya viene entonces con un poco de carrera. Esta fobia, totalmente, y ella sirve en los dos estilos, tanto el lírico como este que es rockero. Tiene banda, tiene escenario de hace muchos años. Bueno, ¿cuáles son los cambios que se han realizado en esta ópera rock? Bueno, vos pensás que... Se ha modernizado un poco. Sí, vos pensás que Cumbres Borrascosas es una novela en el librante clásica escrita en el siglo XIX. Yo lo que quiero, al adaptar la ópera rock, es conservar el público que conoce la novela, nuestros padres, abuelos, todo, pero a la vez captar a los jóvenes. Por eso es que la adapto a nuestros días, el vestuario es contemporáneo, por eso la banda rock en vivo, y es una historia eterna que le sigue pasando a todos, a los que los han traicionado saben muy bien de qué se trata, y a los que están enamorados, por eso es un clásico, trasciende todas las épocas. Perfecto. Bueno, ¿el vestuario también fue realizado en Córdoba? Todo, todo. Todo, qué bueno. Bueno, eso es un espectáculo que todos tenemos que ir a ver, a pasar, porque se pueden hacer este tipo de obras en Córdoba. Yo te agradezco a la producción por habernos invitado, porque la verdad hace falta esto. Pero claro que sí. Quiero renovar un poco, ¿viste? En Córdoba hace falta un poco de esto. Bárbaro. Bueno, ¿es tu debut actoral? Sí. ¡Ay, qué momento! Y este verano también debutaste con la música, ¿no? Sí. O sea, es como que tuviste una trascendencia más importante que los años anteriores. Si bien con la música venís desde hace rato... Sí, hace 10 años que estoy en la música. Pero este verano fue como, de Cristian, una explosión, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de estar en los mayores festivales del verano, así que muy contento, ¿no? Fuiste revelación. Fuimos revelación de... La verdad, mira vos, revelación musical, también revelación actoral. Tienen que verlo todo. Hay que verlo todo, entonces. Gracias, Hernán. Agradecido. Y van a cantar el... No, por favor. Van a cantar el tema principal de la obra, el dúo de amor de ellos dos, de los famosos Katherine y Heathcliff. ¡Ah, bárbaro! Sí, dúo de amor. Bueno, ¿lo escuchamos entonces? Vamos. Adelante, chicos. Adelante, chicos. Podría quedarme para siempre así, no necesito más que estar aquí. Dos perros salvajes que buscan vivir Felices y ajenos a este mundo gris Dime entonces que jamás te irá No hay razón. Júrame que tan poco tú lo harás Estar junto a ti es mi necesidad No verte un día es para mí fatal No existen razones, no hay explicación Será esto un milagro, una maldición Que venga la muerte, el odio, el rencor Que venga la sangre envuelta en dolor El mundo explota si lo quiero yo Y si yo quiero naufraga o yeso Que venga la noche con su oscuridad Que venga la ira de la tempestad Juntos podremos incluso enfrentar A las legiones del propio Satán ¿Es esto un milagro o una maldición? ¿Es esto un milagro o una maldición?